A un mes de que vence el plazo para cumplir con el Tratado de Aguas de México con Estados Unidos, la batalla no cede en la frontera mexicana, donde agricultores, gobernadores y el gobierno federal mexicano chocan por el manejo político del líquido en Chihuahua. Aunque la Comisión Nacional del Agua anunció un acuerdo con el gobierno de Chihuahua para entregar el faltante de 366 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, miles de campesinos bloquearon los ferrocarriles y la presa La Boquilla, la más importante del Estado. El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más, 9.250 millones de metros cúbicos. Pero por las sequías, la mayor demanda y el creciente uso industrial, se teme que los campesinos se queden sin agua para el ciclo agrícola de 2021. Sin México, drena la presa La Boquilla del río Conchos, el principal afluente por aportar 49% del compromiso binacional. El conflicto ha escalado porque la confrontación entre campesinos y la Guardia Nacional de México resultaron en la muerte de Jessica Silva, cuyo viudo exige justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al conflicto nacional ahora se suma la carta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado al Departamento de Estado en Washington para que presione a México, que inició el quinquenio con un déficit de 325 millones de metros cúbicos, para que cumpla con el tratado.